A unas semanas de realizarse por tercera ocasión en nuestro país la gran fiesta del automovilismo mundial, el trofeo de la Fórmula 1 se encuentra listo para esta competencia. Es un objeto escultórico que tarda mucho en hacerse y que se le requiere de mucha complejidad. Pero nuestro background a la hora de toda esta sabiduría de 70 años de hacer arte y de hacer orfebrería, hace que para nosotros sea medianamente fácil y medianamente bueno. Es un trofeo muy moderno, un trofeo que enaltece México porque ahí está desde la tierra con la obsidiana hasta el ala del águila del escudo mexicano. Es un trofeo que se hace con tiempo y que se hace con rigor, porque hasta tiene el baño de Bermail. Aquí intervienen muchas personas y mucho rigor para hacer el trofeo. Realizado por la marca TANE, este trofeo está hecho con materiales y manos mexicanas, el cual tardó en realizarse alrededor de tres meses y contó con la participación de 15 personas. Son más de 14 orfebres que cada uno tiene una técnica, desde el que corta la obsidiana hasta el que hace el rechazado, hasta el que hace el grabado, el pulido, el marcado, etc. Es un trofeo en que intervienen muchas manos de muchos orfebres expertas y en donde se valora mucho el tiempo, en donde se valora mucho la manera tranquila y consciente para llevar a ese trofeo a la máxima calidad. Con información de Gilberto Escobar e imágenes de Eric Gómez, Notimex.